Es que era lo más seguro que le toque a Ecuador Si no Si pero al menos yo no vi uno Uno si había tres de rupeos en uno No 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 sabía como No sé qué No sé qué Vamos a ir a Bottle Valley together Pero primero Vamos a ir a ir a ir a ir a la No en Google Claro, es que es la bomba Imagina, todo, ahorita Ecuador está en la vida De todo el mundo Claro, todo el mundo va a ver como juega Ecuador ¿Dónde vas el siguiente partido? Estados Unidos, Canadá y México Por eso va a ser bien difícil De dar los partidos ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿México? ¿No sube Estados Unidos? ¿No sube Ecuador? ¿No sube Estados Unidos? Estados Unidos, ¿no? ¡Me encanta! ¡Qué hermoso lugar! ¡Vamos a tomar sus fotos! Todo el mundo va a ver ese partido Todo el mundo Sí, todo el mundo ¡Donde le embarren! Si, que hagan un autobol, no lo contratan en ningún lugar Que esto nunca va Exacto Aquí, en el Paris Saint Germain Lo van a tener para placer ¡Cachof! O en Capié, en Capié se lo llevan al Paris ¡Ja! ¡Ja! S этого es ¿Qué es? ¿De qué es tu favorita Pry Babies? Selept them ¿Qué es tu favorita Pry Babies? ¿Seleptan? Este es el baño por lo cual You have unlocked a new crybaby Choose the crybaby you want to dress up With the clothes and accessories you like best Nunca que? Nunca sido un maceo Se lo merece Let's go to fantasy world together But first let's get dressed up Dependiendo Dependiendo de que You have unlocked a new crybaby Choose the crybaby you want to dress up With the clothes and accessories you like best Si? Ya, tu vas a suplandar Listo Que tu vas a hacer eso? No, tu? I love it No tengo idea, ah, es un desfile de nacería Necesitan un momento Ah, porque no te acuerdas Qué lindo lugar, vamos a tomar algunas fotos Un poco más frotado Ha frotado, que no digan eso en Qatar No, eso es verdad No, no, no Mira, tu tienes un color que es una flor en el ojo Great ¿Qué opinas? You have unlocked a new... Ya Let's go to story land together But first let's get dressed up You have unlocked a new crybaby Choose the crybaby Pick her up with the clothes and accessories you like best I love it What a beautiful place Let's take some pictures No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Salud ¡Splish, splash! A quick shower, drag the sponge to wash her Touch the tap to rinse her Touch the tap to rinse her ¡Adiyaa! Ya va, estás editando sobre un video grande que ya hiciste Ahí está, entonces quiere decir que lo exportaste con el in-show de abajo Entonces quiere decir que no se lo quitaste ¡Oh, ella lo amaba! Ahora todo tiene que decir, ¿sabes? Quiere decir que se te pone en el in-show de abajo ¡Ay, patatay! Te toca revisar todos los videos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Crees, move! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Block this game! ¡Look after this crybaby first! ¡Mariang Gulang! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!